Colapsó la inflación. El sector privado está recuperando el crédito. Vamos a hacer un panorama global del tema. Hace el mes de febrero, nuestro presidente puso en marcha la macroeconomía con una sola preocupación. El enfoque en el déficit fiscal. De ahí no va a salir. Vamos a ver las ventajas que tiene tener a alguien que puso el foco en el déficit fiscal. Es decir, no gastar más de lo que ingresa. Eso es básico en la macroeconomía. Porque si solucionas el déficit fiscal, de a poco se va acomodando todo. Hoy nos enteramos de estos días que hubo en Valencia, España, una inundación pero terrible. Ese desastre que dejó esa inundación no se va a solucionar de un día para otro. Hay que reconstruir las casas, hay que reconstruir todo. En la Argentina pasa lo mismo. Decir que nosotros tenemos un plan económico, un reloj suizo, que es de a poco. Sé que el comerciante todavía no ve esa cantidad de gente que va a comprar. Y te digo algo, te digo algo. No, te lo voy a decir después. Vamos a hacer un crecimiento de ideas. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Vamos a ver si quieres entrar en polémica. Entra en polémica, no pasa nada. Estamos en familia acá, no pasa nada. La inflación, que es el peor impuesto a los pobres, es, como decir un economista, es como un banco de niebla. Vos vas en la ruta, vas en la ruta y ves niebla y no ves el camino. Che, salió bien esto, ¿ah? Lo dije bien. No, es un banco de niebla. No ves el camino, no ves a dónde vas. Entonces, si no ves a dónde vas, la economía está, la empresa está improvisando permanentemente. El comerciante, el mayorista, y no sabe cuáles son los precios. En este momento, yo me tengo tanto para decir que no sé si me voy a acordar o no. Cuando la inflación está colapsando, es decir, del 25 baja el 3%, va a ser 2,5. El poder lo tiene, no el oferta, lo tiene el que va a comprar, la demanda. Porque antes, antes, cuando hay inflación, el poder lo tiene el mayorista, te guardan la mercadería y espera que la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo, haga que ese producto necesita más plata para comprarlo. Es decir, aumenta el precio y el tipo se queda ahí. Total, lo voy a vender algún día. O sea, se estoqueaba de mercaderías. En este momento, el poder, como decía otro economista, lo tiene el que va a comprar. Un momentito, un momentito, eso no vale. O sea, ya comienza a decir, bueno, voy a tener que poner un precio que sea más o menos, que me dé un margen de utilidad que a mí me sirva, pero que no mate a la persona que va a comprar. Porque si no, va a comprar a otro lado. Eso genera competencia. Es decir, en resumen, cuando vos tenés inflación, tenés un banco de niebla que no ves más allá. No ves. Y nos jodemos todos. Cuando la inflación desaparece, comienza a haber otro panorama. Por supuesto, por supuesto que cuando yo dije colapsó la inflación, aumenta los créditos, los primeros beneficiados son aquellos que tienen un sueldo en blanco importante y pueden acelerar los créditos hipotecarios. Eso por un lado. Otra cosa, tengo que decir algo antes de que me olvide, pido disculpas, pero yo tengo, voy maquinándome a que voy hablando. Las pymes organizaron sus costos. Yo soy especialista en costos, así que no me vengan a discutir nada de esto. Organizaron los costos en función de tarifas pisadas. La luz, los servicios, van a tener que reestructurar los costos. No hay alternativa porque estaban viviendo en una mentira. La verdad, ¿cuál es? Las tarifas están siendo lo que tienen que hacer. Y ahora tenés que pensar cómo vas a cambiar de producto, qué vas a vender. Y si tenés que cerrar, cerrá. Porque el negocio, vos lo abriste con una situación económica que era falsa. Esto es normal. Hay empresas que dicen, bueno, yo para esto yo no sirvo. No sirvo porque ahora tengo que pagar de luz, de tal. Y bueno, tengo el personal, ¿qué hago? Bueno, tenés que contratar un contador de costos. Yo no tengo tiempo de ir. Yo no tengo tiempo de ir. Pero sí, el contador de costos cumple la función importante. Tenés que armar todos los costos otra vez. Sentidos comunes. Vos armaste una familia ficticia. Cuando cayó la realidad, tenés que armarla otra vez. Entonces, ¿por qué? En mi pizarrón, en el Blackboard, está 85 familias en un salón firmando los créditos hipotecarios. Los bancos están teniendo problemas físicos para recibir la demanda. La cantidad de gente que está pidiendo crédito es impresionante. Y vos decís, no, piden crédito a la clase media, clase media acomodada. Muy bien. La que los hijos, les faltaba la vivienda. Entonces, podías pedir, acá tengo notado algo. El Banco Ciudad te da 115 millones de pesos para tu propiedad. El Banco Ciudad te financia 75% de la propiedad. Mientras que el Banco Nación te financia el 100% de la propiedad. La tasa es mayor, ¿eh? El Banco Ciudad te da 115 millones de pesos, la cuota es 900 mil pesos a 20 años. Mientras que el Banco Nación te da 120 millones, la cuota es 880 mil pesos a 30 años. Es decir, es obvio que esto es para los que realmente tienen garantías importantes los padres. Tienen un ingreso importante. Pero esto va a decantar. Porque el tipo que va a comprar una propiedad, primero tiene que ser propiedades aptas para créditos hipotecarios. O sea, no cualquier propiedad. Tiene que estar apta para créditos hipotecarios. Y vos sabés que cuando se empiezan a construir, se empiezan a demandar terreno. Y el terreno se construye. Y cuando comienza la construcción, se mueve toda la industria. Entonces, acá te anoté. ¿Cuántos créditos están dando este mes? Le preguntaron al gerente del Banco Córdoba. 15 hipotecarios por día. 15 créditos hipotecarios por día. Banco Córdoba, 500 créditos desde el 3 de mayo del 2024. Argentina estaba en crédito en las cenizas. Resucitó. Era imposible tener esos créditos. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Vamos de a poco. El equilibrio de las cuentas públicas que se logró permitió sacarle de encima al sector privado la inflación. Ese equilibrio que el presidente lo mantiene a muerte, le hace manifestación a los jubilados, le hace manifestación a los estudiantes y el tipo no se mueve. Porque si se mueve, perdemos todo. Y vos decís, bueno, pero yo no puedo calmar a todos. El otro día River perdió. River. Ah, me fui, me fui a River. Mira, River perdió. Gallardo, cuando vino a River, dijo, yo no hago magia. Dijo Gallardo. Y es verdad, no hace magia. Lo mismo pasa con nuestro presidente. No es magia esto. Esto es ciencia pura macroeconómica. No es magia. No existe. Y ahora River ganó hoy. Ganó. Y ya se empezaron a acomodar las piezas. Pero, este, te hice un panorama, a ver, una, una, una comparación, ¿no? Con dos personas en el fútbol, uno de los mejores técnicos. Y bueno, pero acá en economía no podés equivocarte. No podés moverte del déficit cero. No podés moverte. No te van a mover nada. Porque lo que sacan los créditos hipotecarios y lo que están pensados. Y te digo algo más que a vos te gusta. A vos te gusta. A vos te gusta. No te digo quién. Tengo un amigo, vendió 30 mil dólares. Vendió 30 mil dólares. Lo vendió los 30 mil dólares. Lo puso a plazo fijo. Le da un millón de pesos por mes. Con ese millón sacó un crédito hipotecario. Con ese millón justo le paga la cuota. Entonces, es fácil. Porque tenés que desprenderte los dólares. ¿Cuánto fue el blanqueo de capitales? Si bien el blanqueo de la cantidad de dólares que se llevaron al banco fueron 32 mil millones de dólares y en la Argentina hay 230 mil millones, por lo menos de 32 mil millones de dólares que la gente fue al banco y dijo, bueno, acá está. Vamos de a poco. Vamos de a poco. El equilibrio de las cuentas públicas que se logró permitió sacarle de encima, aceptó privado la inflación. Colapsó la inflación y aceptó privado y recuperó el crédito. Si no hay crédito, evidentemente no hay país. Si no hay crédito, no hay país. El que no lo ve es porque no quiere verlo. Yo sé que el comerciante está esperando la venta, el otro está esperando. Lo que pasa es que acá, entre nosotros, que nadie escuche esto. Que nadie escuche esto. Acá aparece la meritocracia. El mejor va adelante, el otro va a tener que esperar. Es un tren. En mi época siempre estuvo el pobre, estuvo la clase media, estuvo el rico. Yo no vi, no, nunca, nunca viví en un país que no hubo pobre. Siempre hubo pobre. Siempre. Siempre hubo. Lo que pasa es que vos vas con un micrófono a la Constitución y en la Constitución está la gente de clase media baja. ¿Qué le vas a preguntar a la Constitución? ¿Cómo está el país? Y el tipo te sale, que le fallan tres, cuatro dientes, pobre, porque no tiene país. Y el país va mal. Y si vas a la Constitución, ¿por qué no vas a retiro? El retiro que va a Tigre. No van a ir a esa consulta. Entonces, no, la gente se guía por ese tipo de cosas. Perdón que hago esas cosas. Ustedes saben que yo lo hago con cariño esto. El ahorro de los argentinos se iba a financiar al Estado. El ahorro de los argentinos se iba a financiar al Estado. Acá te anoté. Mirá. ¿Cómo se financiaba el déficit fiscal antes de nuestro presidente, que está actual? Emitiendo dinero, un papelón. Emitiendo dinero o tocar el timbre a los bancos y llevarse todos los ahorros. Y contamos a un economista que cuando vos llevas al banco a las 15, ya no tenías más plata. Se les hubieras llevado al Estado para financiar todos los curros. Si no entendés esto, no, no. Aparte yo lo hago para tener un tema así, para tener comentarios, ¿no? El ahorro de los argentinos se iba a financiar al Estado. Ahora el ahorro de los argentinos se va a financiar la inversión. He dicho, es importante mantener el déficit fiscal. Sacar las regulaciones del Estado y de a poco van a empezar a bajar precios. Pero esto es de a poco. Nosotros venimos de un terremoto de 20 años y de 100 años, de todas políticas malas. Entonces, yo te recomiendo, como vos ven, a mí me seguís, capacitate. Porque la meritocracia entra en juego. Hoy entra a jugar las personas que están capacitadas. Ahora, el albañil, y bueno, no tengo trabajo. Dice, va a aparecer el trabajo porque te van a necesitar más que nunca. Ya está el albañil. Hoy me hablaba un primo mío, conozco el albañil que está desocupado. Y me dice, pero no sabe nada de ese tipo. Y claro, pero decime, una cosa es a ver quién te habla. Bueno, he cumplido con el tema. Creo que lo que yo quería decir acá es 85 familias en un salón firmando los créditos hipotecarios. Comentaba el periodista que él iba a firmar el crédito hipotecario de su hijo y pensaba que era una oficina con un escribano. No, era un aula enorme. Ahora los bancos van a trabajar de bancos. Y antes no trabajaban. Ahora vas a ver la cantidad de gente que comienza a preguntar. Y el banco, para sacarse la plata, va a tener que dar crédito. Y los créditos, tenés razón. No te lo van a dar a vos que ganás 300 mil pesos. Primero se lo dan a los que pueden pagar. Y después de a poco se lo van a ir. Eso va a ser como una revolución de a poquito. Yo te lo dije mil veces. Te lo vuelvo a repetir. Yo soy fanático de Boca. Ya me conoce. Soy fanático de la persona que estudia. Ya sabés que soy fanático. Y lo he seguido a Javier Mila. Yo daba clases en la Universidad de Belgrano. Él también daba clases en otra aula. Es decir, lo he visto actuar. Un reloj suizo. No hay alternativa. Él no iba a dar clases y sentarse como hacía Fernández en el cancherito que se sentaba en el escritorio. Iba y llenaba pizarrones. Reloj suizo es una máquina. Que está en funcionamiento en la Argentina. Por eso, esa persona que vendió 30 mil dólares y lo puso a plazo fijo y le da un millón de pesos, te imaginas, en 12 meses el tipo dice que Javier no le pasa nada. Le da 12 millones de pesos. Le da más por interés compuesto. 14, 15 millones. Esa plata la puede invertir en un auto, en donde sea. Y sigue teniendo el capital con la moneda fuerte. Ni pensar lo que estoy diciendo. Que la moneda fuerte sea el peso argentino. Es increíble lo que estoy diciendo. La gente ya está vendiendo los dólares porque en algún momento se va a sacar el cepo. La gente va a tener una libertad de moneda. Y nada más te digo. Si querés meterte bien en el tema, compras los 8 posts. Te lo recomiendo. Lo escuchás porque habla de toda la parte de economía, de finanzas. Cómo salir de la pobreza. Es importante eso. Están las asesorías personalizadas. Yo lo que voy a repetir es esto. Lo tengo que repetir. Las empresas que se organizaron con tarifas pisadas, tenés que rearmar la empresa otra vez. Para eso está el profesional. Vos no quieras seguir con la política antigua. No hay más. Hay un cambio de 180 grados. No podés seguir quejándote. Y tenés que bancártela. Si tenés una cafetería, tenés que armar la cafetería. Tenés un restaurante, tenés que armar el restaurante. Si tenés una pyme, tenés que armar los precios otra vez. Todo se hace otra vez. Hay muchas cosas yo que podría seguir hablando, pero no quiero extender el video. Solamente hoy quería saber cómo se recuperó esa plata que iba al Estado. Ahora está acá. Y el reloj suizo que no cambia. Este hombre que puso 30 mil dólares, un millón, creo que le da 14 millones, me dio la cuenta. No sé, pero no es así. Al año, si el dólar se mueve un 2% mensual, y más o menos hay una buena renta que se está pagando la cuota. Y eso es importante conocerlo, porque se reactivó toda la economía. Sé que el comerciante está ahí sufriendo porque no llega, el otro que no llega. Pero hay que ver la historia personal de cada uno. Por eso hoy la meritocracia entra en juego como un factor determinante del futuro de la gente. Yo te lo digo sinceramente, así, por lo menos, como decía Guillermo Limo, por lo menos así lo veo yo. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.